Tenemos información de último momento, actualizamos datos oficiales en el día de mayor cantidad de contagios en la República Argentina. Claro, porque son 285 los nuevos casos en 24 horas. Con un total de 6.563 contagios en todo el país. Y las cifras más trágicas, las de víctimas fatales, 5 muertos en el último día en Argentina por COVID-19. Son 319 los muertos en todo el país en estos momentos en la República Argentina. Recordemos que a ese número total, como siempre te explicamos, porque hubo muchas preguntas en las redes, hay que descontarlos a aquellos que ya no están enfermos, que tienen anticuerpos y a aquellos que han fallecido. Pero el total de casos en la Argentina es 6.563. Me atrevo a decir que el doctor nos estaría aportando, que esto es una curva que sigue siendo plana, más allá que se producen los contagios que se esperaban de acuerdo a la evolución de la enfermedad en Argentina. Hoy, por ejemplo, es un día muy complejo en Chile, donde están cerca del colapso, de la saturación en el sistema sanitario. Ya sabemos los datos dramáticos en Brasil. Y en Argentina tenemos la particularidad de que se está produciendo un regreso de la actividad sin haber tenido el pico, intentando el equilibrio tan difícil. La ciudad de Buenos Aires ya pasó a la provincia de Buenos Aires. Tiene más casos de coronavirus que el territorio bonaerense. Enseguida lo explicamos.